La lluvia tuvo que ser suspendida la jornada del campeonato nacional interligas de tiro con arco que se cumple en Medellín. A esta hora se pone al día el campeonato, pero no solamente la lluvia le complica la vida a los arqueros, también los fuertes vientos. Para la campeona mundial Sara López, cambiar constantemente de escenario hace parte de los retos del tiro con arco y las condiciones que traiga consigo cada nuevo campo no tiene por qué influir en el desempeño de los arqueros. Pues es exactamente lo mismo, la verdad son escenarios que vemos a nivel mundial y pues obviamente el espacio es un poco reducido, pero no tiene ninguna diferencia. Ante los factores en campos abiertos como el viento, Sara apela a la experiencia para sortearlo y aunque quienes son más novatos le piden consejos, ella insiste en que serán los años los que les enseñarán a tratarlo. Sí, pues el trabajo en el viento es algo más de experiencia, es algo que uno mismo crea, no es como tanto de consejos porque obviamente uno le da consejos a los demás, pero cada uno aprende a manejar el viento a su manera y aunque aquí va a haber un poco más de viento, creo que no va a afectarnos mucho, la verdad. Es el caso de David Cadena, quien en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina tuvo que afrontar una situación similar, lo que le permitió llegar mejor preparado en este sentido para el Nacional Interligas en Medellín. A ver, en la experiencia que yo tuve en Buenos Aires fue exactamente igual, tuvimos un escenario así abierto y entraba mucho viento, entonces eso fue como más bien como experiencia adquirida para mejorar. El Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco se disputará hasta el próximo domingo con la participación de 226 arqueros de 15 ligas.